Buenas de nuevo, espero que vaya todo bien y ahora en este vídeo pues vamos a hablar sobre Google Hojas de Cálculo. Para crear una hoja de cálculo nueva, igual que con documentos podemos pulsar en el botón nuevo, a ver si sale, ahí está, entonces podríamos entrar desde aquí y eso nos crea una nueva hoja de cálculo en blanco. Vamos a explicar otra opción que no hemos contado antes y es que cuando nosotros instalamos Dry Fill Stream resulta que nos instala, nos pide permiso para instalar y nos pone estos enlaces. Estos enlaces que aparecen en el escritorio de Windows también nos permite crear una hoja de cálculo nueva. Bueno, pues vamos a crear una hoja de cálculo nueva y esta es la aplicación. Hay otro punto que se puede entrar igual que con Google Documentos y es desde los nueve puntos que aparecen en las pantallas de Google. Bueno, pues esto es una hoja de cálculo. Vamos a hablar de la primera parte. Va a ser una parte más simple, más sencilla, para quien no sepa nada si quiere introducir en el mundo de las hojas de cálculo. Y una segunda parte, pues vamos a hacer una especie de cuaderno del profesor para llevar una unidad didáctica y que nos calcule la media de la nota de los alumnos. Una hoja de cálculo formada por celdas. Nos podemos ir moviendo por las celdas y, por ejemplo, ahora aquí la celda activa sería la celda C3 y si yo me muevo, me puedo mover con el ratón o con las flechas, pues ahora sería la celda A1. Bien, en las celdas podemos poner textos, escrito textos o podemos poner números. El número puede ser con decimales, en este caso hay que tener cuidado porque es la coma. Si yo hubiera puesto, lo voy a poner aquí debajo, si hubiera puesto punto, 8.7, dado porque nos podemos confundir. El de abajo no lo coge como número. En español, cuando lo tenemos configurado español de España, resulta que tenemos que usar la coma decimal. Lo voy a ampliar por si no se ve, no lo voy a borrar para que todo el mundo vea. Quiere puesto la diferencia entre la coma y el punto. Bien, aquellos que tengan este teclado numérico, el de abajo es el del punto y ese es el que no sirve, el que no funciona. Bien, lo quito. Resulta que aquí hay un cuadro que esto sirve para copiar o para extender o para generar una serie. Por ejemplo, al poner enero, si yo pulso y arrastro, él detecta que enero es un mes y entonces lo que nos hace es que nos pone el resto de meses. Voy a reducir el zoom y vamos a poner hasta diciembre. Nos faltan dos. Y esto, bueno, pues es muy cómodo. No hace falta escribirlo. Ya lo tenemos. Otra cosa que podemos hacer es que podemos hacer más grandes o más pequeñas las columnas y es de la cabecera de las columnas donde está el nombre de cada columna. Nosotros las podemos ampliar o reducir a voluntad. Una cosa es si pulsamos la tecla Shift, selecciono una columna. Si pulso la tecla Shift, las voy a seleccionar todas y les puede cambiar a todas el ancho a la vez. Modificando, bueno, no pulso a Shift, vamos a pulsar Shift. Modificando, ahí lo tengo todo seleccionado. Modificando la primera columna nos pone el mismo ancho para todas las columnas. Bien, no lo voy a reducir más porque ya septiembre ya casi que no cabe. Bueno, pues esto ya lo estoy viendo a pantalla completa. Y pues aquí vamos a poner las temperaturas medias mensuales. Estas son las temperaturas medias mensuales de Granada. Bueno, ¿qué ocurre? Pues no cabe. No cabe ese texto tan grande. Y lo que podemos hacer es hacer más grande esta fila para que sí que quepa ese texto. Lo que ocurre es que tampoco va a salir. Y es porque aquí hace falta mostrar más iconos. Y este icono que es el de la forma como se va a ajustar el texto, está puesto que se expanda en una línea. El siguiente sería para que se ajustase en la línea siguiente, si no cabe, según el ancho. Y este lo que hace es que lo recorta. Bueno, pues vamos a usar para que nos aparezcan varias líneas este otro. Y eso lo que nos hace automáticamente es que nos hace más grande la altura de toda la fila 2. Bien, seguimos rellenando. Y bien, esas son las temperaturas, las temperaturas medias mensuales en Granada. Y ahora vamos a añadir una nueva serie. Estos datos, ¿de acuerdo? Sería la serie de las temperaturas. Vamos a añadir la serie de las precipitaciones medias mensuales. Bueno, pues si yo selecciono este para copiar y lo pego aquí abajo, pues resulta que lo que me interesa es no copiar el texto, sino pegar el formato. Bueno, puedo elegir en pegado especial, pegar solo el valor y el formato. Bueno, ahí aparecen todas las opciones. Yo voy a elegir pegar solo el formato. Ya está pegado, no nos ha cambiado nada. Pero ahora cuando nosotros escribimos aquí las precipitaciones medias mensuales... Bueno, ahí hay un 4, vamos a arreglarlo. Se me ha ido el teclado. Bien, y ya hemos rellenado. Bueno, estas precipitaciones medias mensuales, bueno, también son... Yo las he sacado de una página de internet. La voy a mostrar. Esta página es Sclimate. Ahí están los datos. Y lo que quiero hacer ahora es, bueno, pues construir, darle formato a esa tabla y construiremos el climograma. Que nos tiene que salir, pues, más o menos parecido a esta. Esta es la página, climatedata.org. Bien, pues, una cuestión, y es que las temperaturas, pues, están en grados centígrados. Y las precipitaciones medias mensuales están en milímetros. En milímetros de agua. Bien, por ahora, solo hemos utilizado la hoja de cálculo para mostrar, por un lado, texto, y por otro lado, números. Hay otra... Se pueden mostrar también fórmulas. Y entonces, por ejemplo, si quisiéramos mostrar la media, la media anual de temperaturas... La media anual de temperaturas y, bueno, pues, eso, y de precipitaciones. Bien, en las celdas también podemos poner fórmulas. Y para poner una fórmula y que él detecte que tiene que computar esa fórmula, tenemos que empezar con el símbolo igual. Entonces, lo que viene a partir de ahora, pues, será una fórmula. O sea, ¿cómo se puede poner esa fórmula? Pues, bueno, nosotros queremos la media anual. Pues, entonces, lo que tendríamos que hacer sería sumar, pues, la celda B2 más la celda C2. Y podemos escribirla o lo que podemos hacer es pulsar directamente con el ratón y él nos va poniendo D2 más E2. Vale, lo pone en mayúsculas. Aunque si nosotros lo ponemos en mayúsculas, pues, también lo entiende. Si os dais cuenta, B2 lo ha puesto de un color. Cada una es de un color. Este color naranja nos rodea la celda con esa línea discontinua para indicarnos, para que tengamos más claro visualmente sobre qué celda estamos afectando en esta fórmula, en este cálculo. Bueno, si a esto nosotros lo dividimos, no vamos a seguir porque lo vamos a hacer de otra forma. Si esto lo dividimos entre cuatro, pues, nos daría la media, la temperatura media anual de los cuatro primeros meses en Granada. No vamos a usar esa fórmula. La voy a borrar. Pulso suprimir. Porque lo que vamos a usar es una función. Y las funciones, pues, para acceder a las funciones, bueno, ponemos también igual, para acceder a las funciones, cuando nosotros escribimos, también nos aparece en la fórmula que estamos escribiendo, nos aparece también, además de la celda, nos aparece aquí. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones que tiene. Bien, pues, mirad, estas primeras son de las más usadas, que sería suma, promedio, contar. Nosotros vamos a usar suma, pero si nos podemos mover, está ordenado como por grupos de estadística, por ejemplo, pues aquí nos aparece un montón de fórmulas de estadísticas y también hay ayuda y, en realidad, bueno, pues, no hace falta saberse las fórmulas. Podemos buscarlas aquí. Si ponemos promedio y activamos la ayuda, pues aquí nos aparece la ayuda de esa función que nosotros acabamos de poner. Dice, devuelve el valor promedio numérico de un conjunto de dados. Bueno, es lo que nosotros queremos, calcular el valor promedio. Bueno, ¿y cómo hacemos para seleccionar, pues, todas las fila 2 de datos que nosotros tenemos? Bien, pues, para esto, quitamos la ayuda y todas las funciones tienen unos paréntesis. Y en el paréntesis le vamos a pasar como parámetro cuál es el rango. ¿Qué es eso del rango? Bueno, pues, si yo pincho en la celda B2 y arrastro, ahí me está saliendo el rango de datos sobre el que quiero aplicar la fórmula promedio. Un rango se define por la primera y la última celda separada por dos puntos. Bueno, pues, eso es, ya lo tengo eso. Le pulso Intro y esa sería la media. Bien, ¿que queremos redondearlo a dos decimales? Pues, bien, aquí le podemos poner este número y ya está, ya está directamente, nos lo ha redondeado a dos decimales. Si nosotros queremos poner más decimales, pues, este icono nos aumenta los decimales. Lo voy a pulsar dos veces, ahí he puesto dos decimales más, tenemos cuatro. Y este, sin embargo, lo que hace es que lo reduce. Bien, una vez que tenemos la fórmula, lo que podemos hacer es que la podemos copiar y pegar aquí. ¿Lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Que lo que nos copia es la referencia. Y entonces, no nos vuelve a hacer el promedio desde la celda de la fila 2. Si os dais cuenta, en la fórmula la voy a editar. Pulsando la tecla F2 me aparece para poder editarlo. Si os dais cuenta, me ha cogido el rango desde la celda B3 a la M3. Entonces, exactamente lo mismo que hay arriba, por referencia, ¿de acuerdo? Serían las 12 celdas que hay a la izquierda. Ese es el rango. Así funciona copiar y pegar. Copia y pegar las fórmulas por referencia. Pues bien, esta sería la media. Como estos datos a nosotros no nos interesa, lo voy a cambiar el formato. Lo voy a poner con un fondo negro. No se ven las letras. Las voy a poner blancas las letras para que aparezca y se pueda ver la media. A ver ahí. Ahí está. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es una cosa por la que es muy útil, es hacer la gráfica. La gráfica que en este caso es un climograma. Este tipo de gráfica se llama climograma. Bien, para hacer el gráfico vamos a seleccionar aquellos datos que nos van a permitir construirlo. Entonces, con las cabeceras, o sea, tienen que estar incluidos los meses y las dos series. Las medias las dejamos aparte y vamos al menú Insertar, Gráfico. Pues bien, esto es lo que nos aparece. Se está justo al revés porque lo que ha cogido es que nos ha puesto las temperaturas medias mensuales. No lo ha puesto con barras, con columnas verticales y de color azul. Y las precipitaciones medias lo ha puesto con la línea roja. O sea, el climograma resulta que se hace al revés. Esto es lo que nos ha hecho este tipo de gráfico, se llama gráfico combinado. Bueno, pues lo vamos a arreglar. Para arreglarlo, selecciono la serie. Ahí me ha seleccionado toda la serie de las temperaturas medias mensuales. Y en lugar de columna, yo quiero que sea una línea. Y una línea de color rojo. Bien, pues ahí tengo la línea roja. Y ahora voy a seleccionar la otra serie. Que son las precipitaciones medias mensuales. Y esto quiero que me lo ponga en forma de columna y de color azul. Este es el estándar de los climogramas. Bien, y ahora, bueno, pues las dos comparten este mismo eje. Bueno, con el climograma, las precipitaciones suelen ser números bastante más altos que las temperaturas. Y lo que se hace es que se utiliza un eje auxiliar. El eje, aquí, nos ha puesto el eje izquierdo y nosotros vamos a usar el derecho. Nos pone el eje derecho. Lo incrementa. Son valores distintos. Estos son más bajos. Y, pues bueno, esto se parece mucho a un climograma. Si no nos gusta la ubicación donde ha colocado la leyenda, pues pulsando sobre ella, esto sería la leyenda, podemos colocarla, a ver, la posición la podemos colocar, pues por ejemplo, abajo. Y, bueno, solo queda este, si salgo, si pulso fuera en la hoja de cálculo, vale, lo puedo hacer más estrecho. Esto suele ser más estrecho. Vale, ahí. Y voy a reducir un poco. A ver si así me cabe. Y esto, pues bueno, nos ha quedado una cosa bastante decente. Lo voy a reducir más todavía. Y, como veis, lo hemos hecho en muy pocos pasos. Aquí, si queremos editar para volver al gráfico, he salido, ahora estoy en el modo hoja de cálculo. Si ahí seleccionamos el gráfico y si pulsamos doble clic, entramos en la edición del gráfico. Ahora estamos en la edición del gráfico y lo que quiero hacer es, vale, lo que quiero hacer es cambiar el título, que me lo ha cogido de forma automática, a partir de la columna A, y voy a poner climograma granada. Vaya, hombre. Bueno, parece que se me ha roto el teclado. Ahí está. Salgo de la edición. Y ya para saber más, he querido hacer una cosa sencilla. Para ampliar conocimientos, haremos una especie de hoja de cálculo para seguimiento, para que calcule las medias de las notas de las distintas tareas que se proponen para una unidad didáctica. Y que las calcule, bueno, pues, según nuestro criterio. Entonces, ahí, pues, utilizaremos más formato y, bueno, pues, esta tabla que nos aparece así no nos quedará tan fea. Que bien que si estáis interesados en aprender un poco más sobre hojas de cálculo, pues, os invito a ver el siguiente vídeo. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.